Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuarentena de Recetas. Mi nombre es Susana Mendoza y el día de hoy les traigo un programa exquisito. Así que, ¿por qué no vamos con la primera receta que nos ha preparado Alex Villaseñor? Muchas gracias Susi. Hola a todos, yo soy Alex Villaseñor y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta simple que cada uno de ustedes puede hacer desde su casa. Así que acompáñenme y vamos a cocinar. Lo que vamos a necesitar para esta receta es atún, mayonesa, jitomate, cebolla y chile. Ya que tengamos reunidos todos estos ingredientes, procederemos a picar la verdura. Yo te recomiendo que piques de manera fina cada uno de los vegetales para que puedan ser adheridos de mejor forma a nuestro atún. Ya que tenemos listo este paso, procederemos a vaciar nuestras dos bolsitas de atún en el bowl, para después poder ir añadiendo tanto la mayonesa como la verdura y comenzar con el siguiente paso. Como último paso, es importante que mezclemos todos nuestros ingredientes con el atún de manera uniforme. Esto para que podamos apreciar cada uno de los sabores en esta deliciosa receta. Nuestra receta está lista. ¡A disfrutar! Y bueno Susi, como puedes ver, la receta ya está lista. Recuerden quedarse en casa y platicarnos cómo les fue. Yo soy Alex Villaseñor y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Muchas gracias Alex por esa receta que se veía deliciosa y sabemos que cada platillo debe de llevar su respectivo postre. Así que en el programa les trajimos un postre que es súper conocido y aparte riquísimo. El día de hoy les vamos a enseñar a hacer un pie de queso delicioso. Es muy sencillo de hacer y la verdad es que toma muy poquito tiempo. Así que vamos a empezar. Los ingredientes para este pie de queso son dos paquetes de galleta dulce, una taza de mantequilla derretida, tres huevos, 387 gramos de leche condensada, 190 gramos de queso crema. El primer paso para este exquisito pie es moler las galletas en la licuadora hasta que queden hechas boronas. Una vez que hicimos esto, metemos la mantequilla al horno de microondas para que se derrita. En un recipiente mezclamos ambos ingredientes hasta que quede una pasta. Posteriormente en la licuadora ponemos los huevos, la leche condensada y el queso crema. Se licúan hasta que quede líquido. Esto último lo ponemos sobre la base de galleta dulce y metemos al horno a 200 grados entre 30 y 40 minutos. El paso final es disfrutarlo con la familia o solo. Para poder acompañar ese riquísimo postre, les traemos una bebida que se ha vuelto muy popular en la cuarentena y que aparte de eso, la verdad es que es muy sencilla de hacer. Los ingredientes que van a necesitar para esta deliciosa bebida son dos cucharadas de café soluble, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de agua caliente. En un recipiente juntan todos los ingredientes y mezclan con un tenedor, alguna cuchara o una batidora. Mezclan hasta tener una consistencia cremosa y de color café cappuccino. Ya que tenemos esto, ponemos en un vaso leche y hielos al gusto y arriba ponemos la mezcla que acabamos de hacer. Por último, revolvemos y disfrutamos de la bebida. Eso ha sido todo en el programa del día de hoy. Espero les hayan encantado las recetas que preparamos con mucho amor y cariño para todos ustedes. Mi nombre es Susana Mendoza y nos vemos en la siguiente. ¡Susana Mendoza y nos vemos en el próximo video! ¡Susana Mendoza y nos vemos en el próximo video! ¡Susana Mendoza y nos vemos en el próximo video!